American Top 40 Los resúmenes de fin de año se emitían por lo general en la última semana de cada año Y eran un Hot 100, 100 canciones, con un show de 8 horas de duración Pero por cuestiones técnicas y de tiempo vamos a resumir ese conteo a uno regular de 40 canciones Aclaramos esto y aclaramos otra cosa Esta lista es el resumen de fin de año que hizo la revista Billboard Y difiere con el conteo de fin de año del American Top 40 Ya que a partir del año 91, fines del año 91 El American Top 40 dejó de tomar los primeros 40 temas del Hot 100 semanal Y pasó a tomar la información de otro chart de Billboard llamado Top 40 Radio Airplay Es así que vamos a encontrar una diversidad diferente en el sonido Al formato Pop 100% que siempre caracterizó al American Top 40 Así que bien, ¿ya estaban preparados? ¿Todo listo? Dicho esto entonces comenzamos a transitar este nuevo episodio del American Top 40 Classic Editions Los 90 Hoy, resumen de fin de año de 1992 ¿Comenzamos? Abriendo la cuenta nos encontramos con el grupo norteamericano Arrested Development Y su tema Tennessee en el número 40 Tennessee Arrested Development había llegado a tocar el número 11 en otoño del 92 Y terminan en la cuenta de fin de año en el número 40 Ahora en este bloque por lo general, cuando hacemos un show semanal Por lo general solemos decir cuáles fueron los temas que cayeron de la lista Como este es un resumen de fin de año nos vale aclarar Que por primera vez en un resumen de fin de año en lo que iba de los 90 Nos encontrábamos que ningún tema que venía del año pasado del 91 En este caso del 91, ¿no? Vuelve a aparecer en esta lista, es una curiosidad Con la cual recibamos este resumen de fin de año Son todos temas nuevos y no hay ninguno que haya persistido de la temporada anterior Dicho esto, vamos al puesto número 39 Aquí estamos con un tema originalmente lanzado en el año 1975 Pero volvió a los charts debido a la muerte reciente En ese año nada más y nada menos que de Freddie Mercury En el número 39 del resumen de fin de año Queen, Rhapsodia Bohemia Anyway the Wind Blows Canta un jovencísimo Freddie Mercury Con el tema de 1975, Bohemian Rhapsody Que volvía a hacerse presente en los charts en 1992 Después de la reciente muerte de Freddie Mercury Después de la pausa tenemos unos artistas europeos Que llegaban tarde al American Top 40 Después de haber sido hit en el viejo continente Ya volvemos Recordando los hits de 1992 Estamos compartiendo los 40 mejores temas de ese año En el American Top 40 Classic Editions Ahora Tecnotronic El grupo formado en México Que después de romper los charts europeos Llegaba con un delay de 3 años A la cuenta regresiva de Billboard Y se ubicaba en el número 38 del resumen de fin de año Del año 92 Esto es Tecnotronic con Move This Move This Tecnotronic en el número 38 del resumen de fin de año 1992 Ahora llega Boyz II Men Desde la banda de sonido de la película Arma Mortal 3 Con el tema It's Hard to Say Goodbye to Yesterday Esto es el American Top 40 Classic Editions Mi nombre es Juan Romero Y estamos compartiendo las 40 canciones más escuchadas del año 1992 Los 90 Se va yendo No soy tan orgullosa como para rogar Ain't Too Proud To Beg De TLC Así el primer hit del trío femenino Que había llegado en junio Al número 4 del American Top 40 Y termina el resumen de fin de año En el número 36 Ahora en el número 35 De este resumen de fin de año 92 Escuchamos a Tevin Campbell Con Tell Me What You Want Me To Do Dime que quieres que haga Pide a Tevin Campbell Quien había llegado al número 6 Del American Top 40 en verano del 92 Y terminaba ese año en el número 35 Del resumen de fin de año de Billboard A continuación Una mujer que rompió el chart En el año 92 Deseando ser tu amante ¿Quién es? Después de la pausa te lo contamos Recorriendo los mejores temas del año 1992 Estamos escuchando los mejores temas de ese año En el American Top 40 Classic Editions Ahora en el número 34 llega Maldición ¿Cómo desearías ser tu amante? Ella es Sophie B. Hopkins Bobby Brown Quien se había casado con Whitney Houston Y coronaba el año 1992 Con el tema Humping Around Número 33 En el año 1992 Se produjo el regreso de la era del rock En forma de rock independiente Detalles Después de la pausa Recorriendo los mejores temas de 1992 Ahora llega Nirvana Con el disco que destronó históricamente A Michael Jackson del número 1 de Billboard Y terminaba el año 1992 En el número 31 El disco se llamaba Nevermind La canción Smells Like Teen Spirit La banda Nirvana Nirvana con Smells Like Teen Spirit Número 31 Del American Top 40 Resumen de fin de año Su disco Nevermind En ese año Año 92 Había destronado a Dangerous De Michael Jackson En ese mismo año Y había producido El quiebre y la vuelta De la era del rock En la década del 90 Acabamos de desandar La primera hora De esta nueva emisión De la American Top 40 Classic Editions Hoy estamos emitiendo El resumen de fin de año De 1992 Tenemos por delante 30 canciones más ¿Nos acompañas? Ya volvemos El que es otra vida Es otra vida Mi nombre es Juan Romero Y seguimos con el conteo Ahora con el número 30 Ahí se ubicaba Terminando el año Joe Public Con Live and Learn Ahí se va En el número 29 Las divas del funky En Vogue Con Give Him Something He Can Feel Ahora vamos al número 28 Sin solución de continuidad Seguimos en la American Top 40 Classic Editions Con este resumen En el año 92 Llega Celine Dion Con el tema If You Ask Me To Ella terminaba el año En el número 28 Con su segundo hit En la American Top 40 Si me lo pidieras Número 28 Estamos escuchando La American Top 40 Classic Editions El resumen del fin de año De 1992 Con los 40 mejores temas De ese año Se está yendo En el número 27 Atlantic Star Con Masterpiece A continuación Uno de los duetos del año Con dos monstruos De la canción Que se juntaban Para tocar uno de los temas Del año 1992 Detalles Después de la pausa American Top 40 Contando los 40 mejores temas Del año 1992 Esto es el American Top 40 Classic Editions Mi nombre es Juan Romero Y ahora llega Elton John Junto a George Michael Reflotando El clásico No Dejes Que El Sol Caiga Sobre Mi Terminan el año Con esta versión en vivo Del año 92 Número 26 Vamos Y en el número 25 Ahí se va El astro El astro genio Figurada en Minnesota El inolvidable Prince And The New Power Generation Con el tema Que le daba nombre A su disco De 1991 Diamonds and Pearls Este tercer corte del disco Había llegado al número 2 Del American Top 40 En el invierno del año 92 Y terminaba el resumen De este fin de año En la posición número 25 American Top 40 Classic Editions Mi nombre es Juan Romero ¿Saben? En 1992 El hip hop traía buenas nuevas En este conteo Con mucha participación Mucha más participación Dentro de la música pop Y un grupo de muchachos Neoyorquinos Nos pedían que saltemos Y saltemos Detalles Después de esta pausa Compartiendo el resumen Del fin de año De 1992 En esta emisión De la American Top 40 Classic Editions Mi nombre es Juan Romero Ahora sí Llega el turno De House of Pain Con un tema Que rompía todos los charts Y los prejuicios Ese año Hacían entrar De a poquito La cultura hip hop A nuestros charts Con el número 24 House of Pain Jump Around Jump Around House of Pain Había tocado El número 25 En el American Top 40 En abril De ese año En el año 92 Y terminaban El resumen Del fin de año De ese año En el número 24 Seguimos Ahora llega Mariah Carey Con el que fue El tercer corte De su disco Emotions En este resumen Del fin de año Del año 92 Terminaba En este resumen En el número 23 Año 1992 Mariah Carey Can't Let Go El dúo Integrado por Patti Smythe Y Don Henley Con la canción A veces el amor No es suficiente Sometimes love Just ain't enough Había alcanzado El número 3 En marzo Y terminaban Este hermoso dueto En el número 22 De la American Top 40 Classic Editions Resumen de fin de año Año 92 Ahora en el número 21 Madonna Con el tema Incluido en la banda De sonido de la película Un equipo muy especial En el resumen De fin de año 92 Del American Top 40 Classic Editions Suena This used to be my playground Número 21 This used to be my playground Era Madonna En este resumen De fin de año 1992 Top 40 Ya compartimos 20 canciones Nos quedan 20 canciones Más para llegar A la más popular Del año 92 Esto es el American Top 40 Classic Editions No te vayas Evita algo de beber Traete algo para comer Porque lo mejor Está por venir American Top 40 Los 90 Ya volvemos Estamos escuchando Los 40 mejores temas Del año 1992 En esta edición Del American Top 40 Classic Editions No olvides Si te gusta este podcast No olvides compartirlo Darle me gusta Ayudarnos con un comentario Tanto en YouTube Seguirnos Si estás Bueno Escuchando este audio Por la plataforma YouTube Recordá que en YouTube Solamente tenemos El AirCheck No hay música Porque si no nos bajan El video Por cuestión de derechos de autor Así que si querés Escuchar la versión completa Con los temas Una versión de 3 horas Podés ir a El link Que está en la descripción Del video en YouTube Que te lleva a Mixcloud Donde tenés Las 40 canciones Completas Ahora sí Seguimos Abriendo la segunda mitad De esta cuenta regresiva En el resumen De fin de año 1992 En el número 20 Se encuentra Cici Peniston Con su smash hit Que llegó al número 4 Esto es Finally Finally Cici Peniston En el número 20 Del resumen De fin de año 1992 De la American Top 40 Classic Editions Seguimos Ahora llega Lo que fue El segundo corte Del disco Dangerous Disco multiplatino Del Rey del Pop Del año 1991 Para este videoclip Ambientado en el antiguo Egipto Habían actuado Eddie Murphy Y la modelo Iman Uno de los clásicos tracks De todos los tiempos De Michael Jackson Termina el año En el número 19 En este resumen De fin de año De 1992 Esto es Remember the Time Remember the Time Había llegado al número 1 Durante 1992 Y termina en este resumen De fin de año En el número 19 Él es Michael Jackson Saben En esta cuenta regresiva Tenemos un tema Que a pesar de sus 9 minutos De duración Logró llegar al número 12 Del American Top 40 Durante 1992 ¿De quién estamos hablando? Te lo decimos Después de esto Haciendo el resumen anual De 1992 Hoy nos encontramos En el American Top 40 Classic Editions Recordando este conteo De principios de los 90 Ahora en el número 18 Encontramos un tema Que había alcanzado La posición número 4 En el mes de agosto Termina el año 92 En el número 18 El cantante carayense Tom Cochrane Con Life is a Highway La vida es un autofista Life is a Highway Coronando el año En el número 18 Tom Cochrane Esto es el American Top 40 Mi nombre es Juan Romero Ahora Nos encontramos Con una banda De Los Ángeles Que impuso su tema Lluvia de Noviembre En la lista del chart Pop de Billboard Viniendo de un chart De Rock A pesar de sus 9 minutos De duración Y a pesar De que la versión Para radio Dura casi 5 minutos No había forma De acortarla Dado a su concepción Artística Con un videoclip Y una composición Épica Aquí en el número 17 Del resumen De fin de año 92 Nos encontramos Con Guns N' Roses Y November Rain Había alcanzado La posición número 12 En septiembre de 1992 Y se mantuvo Durante 15 semanas En el American Top 40 Durante ese año Terminaban En el número 17 Del resumen De fin de año Guns N' Roses Con Lluvia de Noviembre Esto es el American Top 40 Classic Editions Y hoy estamos compartiendo El resumen de fin de año De 1992 Seguimos Ahora llega nuevamente Mariah Carey Desde su MTV Unplugged Una versión De los Jackson 5 Que alcanzó El número 1 En julio de 1992 Termina el año En este resumen El número 16 Mariah Carey Con I'll Be There Con Ray Lawrence Haciendo I'll Be There Terminando El número 16 De este resumen De fin de año 92 De la American Top 40 Classic Editions A continuación Tenemos un tema Que salió Del Country Chart De Billboard Y se convirtió En uno de los temas Pop del año Los detalles Están llegando Estás escuchando Las canciones Más escuchadas De 1992 En este resumen De fin de año De la American Top 40 Classic Editions Y en el número 15 Tenemos a un artista Country Que salió De la escena De Nashville Para convertirse En un artista Pop Llevando este género A otros mercados Terminando el año 92 En el número 15 Billy Ray Cyrus Sí, sí, el papá De Miley Cyrus Ícono de la escena Country Con su Achy Breaky Heart Un tema Que salió De la escena Country Para convertirse En un hip hop Durante el año 92 Era Billy Ray Cyrus Quien terminaba En el número 15 De este resumen De fin de año 92 Estás escuchando De la American Top 40 Classic Editions Mi nombre es Juan Romero Ahora es hora De otro tema Extraído Del disco Dangerous Michael Jackson Otro tema Que estuvo En el número 1 Durante el año 92 Termina el año En el número 14 De este resumen De fin de año Este es Michael Jackson Con Black or White Y ahí se va Black or White El cual había sido El primer corte Del disco Dangerous De Michael Jackson Con un video Extensísimo Protagonizado por Macaulay Culkin Así que Este tema termina En el número 14 Después de la pausa Te contamos La historia De un hit Que llegó desde Inglaterra Para hacernos bailar Bien sexy ¿Quiénes son? Ya volvemos Y de a poquito Nos vamos acercando Al top 10 De este resumen De fin de año Que estamos compartiendo Con vos en este episodio De la American Top 40 Classic Editions Donde recordamos Los mejores temas Del año 92 Ahora sí Llega Los más sexys De Europa La rompieron Toda En 1991 Con este himno De las pistas De baile Desde Londres En el número 13 Llega Right side Fred I'm too sexy To be with you El temazo De la banda norteamericana Mr. Big Con su único tema En llegar al top 10 De Billboard En el año 92 Terminaba el año En el número 12 Un tema más ¿Ya están ansiosos? Nosotros también Queremos llegar A los 10 mejores Pero antes Vamos a escuchar a Janice En el puesto número 11 Con su único hit En llegar al número 1 De la American Top 40 Durante el año 92 Termina el año En este resumen En el número 11 Esto es I love your smile I really do I really do Amo tu sonrisa Decía Janice Que termina en el puesto Número 11 De este resumen De fin de año American Top 40 Vamos a desandar Los 30 primeros Temas de esta lista De 1992 Esto es el resumen De fin de año De ese año Nos quedan los 10 mejores No te podés ir ahora No te podés ir ahora Ya volvemos American Top 40 Escuchando la música Que sonó durante 1992 El comienzo de esa década Estamos recorriendo El resumen de fin de año De Billboard American Top 40 Y ahora comenzamos Con el Top 10 Abriendo el número 10 Y terminaba el año Era el número 10 John Secada Con Just Another Tale Queremos darle la bienvenida A nuevas estaciones de radio De Ola Hispana Que nos están acompañando Recordemos que esta es La edición revivida De la American Top 40 Donde estamos recordando Los temas clásicos Las ediciones clásicos De la American Top 40 Desde el año 70 Al año 95 Que fue la época de oro De este show Con las conducciones Desde el 70 Hasta el 88 De Casey Kasem Y del 88 Al 95 Por Shadow Stevens Tenemos episodios al azar Hoy estamos con este Resumen de fin de año Que es una edición Bonus Digamos Por terminar el año Así que bueno Esta es una especie de bonus Pero ya tendremos Otra edición original En pronto Muy 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 breve Así que Queremos darle la bienvenida A nuevas estaciones de radio Que nos acompañan Ellas son Radio Segovia Desde Segovia España Desde Buenos Aires Radio Trend Topic Punto Com.ar Y Fantasía Musical Desde Guayaquil Ecuador Estamos muy contentos De tenerlas con nosotros Ustedes saben Que durante este año No hubo temas Que hayan sonado En el ranking De la temporada anterior Sin embargo Tenemos un número artístico Que con su álbum debut Cortó 4 temas Que fueron hit En el American Top 40 Ellos fueron banda de sonido De la famosa serie norteamericana Beverly Hills 90-2-10 Allá por el año 91 Y terminaban El año en el top 10 Con el número 9 El cuarteto Color Me Bad All For Love Habían sido un éxito En el 91 Con su primer álbum Y con este tema Llegaron al número 1 Del American Top 40 Llegando a estar 21 semanas Dentro del campeón oficial Color Me Bad All For Love A continuación Un grupo de muchachos De Los Ángeles Que alcanzaron La fama mundial Recién Después de su cuarto disco ¿Quiénes son? Después de la pausa Te lo decimos American Top 40 American Top 40 American Top 40 Meten su primer hit Meten su primer hit mundial En este resumen de fin de año En el primer Top 40 hit De los Red Hot Chili Peppers Esto es Under The Bridge El cuarto disco De la banda de Los Ángeles Red Hot Chili Peppers Les daba por fin El reconocimiento mundial Con su muy buen disco Titulado Blood Sugar Six Magic Terminaban en el resumen De fin de año En el número Número 9 Este es el American Top 40 Classic Editions Mi nombre es Juan Romero Ahora Nos detenemos En la posición Número 8 De este conteo De fin de año Anteriormente Las habíamos escuchado A ellas En el tema Giving Something He Can Feel En un plan Blucero y Soul Ahora Este tema Que llegó al número 1 Del ranking pop De Billboard Termina en el número 7 Estamos hablando De las Funky Divas En Vogue Con su tema My Loving You're Never Gonna Get It Eran las En Vogue Con My Loving You're Never Gonna Get It Número 8 Estamos escuchando Las mejores canciones Del año 1992 En esto Que es el American Top 40 Classic Editions Si te gusta este podcast Ya sabes lo que tenés que hacer Compartí, dale like Dejarnos tu comentario Si tenés algún pedido Ahora es tiempo De escuchar una canción Que habla sobre pérdidas Tears in Heaven En español Lágrimas en el cielo Una balada escrita por Eric Clapton Y Will Jennings En memoria de Connor Hijo de Clapton Quien murió en un accidente El 20 de marzo del año 91 El niño tenía solo 4 años Y medio de edad Dicen que perder un hijo Es lo más doloroso Que puede pasar A un ser humano Ya que va contra la lógica De la vida misma Son los hijos Son los hijos Quienes entierran a sus padres Eric Clapton Se aisló por un periodo De tiempo Pero luego encaró El dolor Y la pérdida de Connor Como mejor podía hacerlo Componiendo una canción Escrita 9 meses Después de su muerte Se transformó En uno de los temas De más éxito de Clapton Alcanzó el número 2 En la lista de popularidad De Billboard Hot 100 Y se mantuvo 3 semanas En el primer lugar Del adulto contemporáneo De Billboard El año 92 Termina el año En el número 6 De este resumen De fin de año Eric Clapton Tears in Heaven Pérdidas Duelos Y preguntas ¿Te volveré a ver En el cielo? El tema Tears in Heaven Había llegado al número 1 Del Hot 100 De Billboard Y curiosamente No integró El American Top 40 En ese año Y terminaba En el resumen De fin de año Del 92 En el número 6 Es hora de entrar A Top 5 ¡Vamos! Aquí nos encontramos Nuevamente Dentro del conteo Con las TLC Número 5 Para Baby 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 Habían llegado Al número 2 Del American Top 40 Y al número 1 Del chart R&B De Billboard Era el disco debut De TLC El trío De las chicas De Atlanta Georgia Quienes terminaban En el número 5 Abriendo este Top 5 Hace un rato Ya habíamos escuchado Jump Around The House of Pain Y después de la pausa Vamos a mostrarte Otro tema Que nos pide Que saltemos No te vayas Escuchando las mejores Canciones de 1992 Esto es el American Top 40 Classic Editions Y ahora llega el turno De la cantante Vanessa Williams Con lo que fue Un número 1 Durante 5 semanas consecutivas Y se convirtió En la canción Más popular De esta cantante En el número 4 Vanessa Williams Y deja lo mejor Para el final Un excelente tema Para recordar Las mejores canciones De 1992 Estábamos escuchando Recién a ella El número 5 Vanessa Williams Save the Best for Last Estamos abriendo El podio Señores Los primeros 3 temas De este especial De fin de año 1992 Y otro tema Que nos pide Que saltemos Se trata de un dúo De niños de 12 y 13 años Que tomaron por asalto El chart de Billboard En esa época Tanto el pop Como el R&B Y posicionan Un sub-hit Debut En el número 3 En este resumen De fin de año 92 Esos son los Criss-Cross Jump Se va yendo Jump Por Criss-Cross Que terminaba En el año 92 En el número 3 Ya casi estamos Solo falta acceder A la segunda posición Y ahí se encuentra Sir Mix-A-Lot Con Baby Got Back Un podio minado Por el hip-hop En el número 2 Sir Mix-A-Lot Número 2 De este resumen De fin de año Y Baby Got Back Cuando volvamos Te presentamos La canción Más escuchada En los Estados Unidos En el año 1992 Chao, boludo Este es el sabor De la nueva generación Pepsi Y el American Tap Parade A lo nuevo está Pasando Sos la nueva generación Tienes el sabor De Pepsi Tu música es De hoy Es el sabor De Pepsi De Pepsi De la nueva generación Es el sabor Pepsi El sabor De la nueva generación Amigas Amigos Hemos desandado 39 canciones Para llegar a este momento Y recordarles que Bueno Este chat Este chat En particular Fue tomado Del Hot 100 De fin de año De Billboard Recordarles Le decíamos al principio Del programa Que difiere Esta cuenta Del resumen De fin de año Del American Top 40 No así Del Hot 100 Del resumen oficial Del American Top 40 Ya que Recordemos Que como quedó El Top 10 De ese resumen De fin de año No difiere mucho Vamos a ver Porque no No hay muchas diferencias Al menos En la primera posición Que es a la cual Estamos por acercar ahora Así que Vamos a hacer Un pequeño repasito En el número 10 Escuchábamos Perdón En el número 10 Del American Top 40 Quedó Cici Pennington Con Finally En el número 9 P.M. Don Con I Die Without You TLC En el número 8 Con Baby 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 Just Another Day Por John Secada En el número 7 En el número 6 En Vogue My Loving You're Never Gonna Get It En el número 5 Janice Con El Love Your Smile All For Love En el número 4 Por Color Me Bad En el número 3 Mariah Carey Featuring Trey Lorenz I'll Be There Y en el número 2 Vanessa Williams Con Save The Best For Last No difiere mucho De nuestra cuenta regresiva Les dejamos igual En la descripción del video La lista de temas Para que tengan más o menos Si quieren buscar Los temas originales Obviamente En el caso de que les haya Gustado alguno en particular Y el número 1 Bueno El número 1 Fue el mismo De los dos conteos Tanto en el Hot 100 De Billboard Como en el resumen De fin de año De 1992 En la American Top 40 Señores Ahora sí El número 1 De 1992 Es para Boys to Men End of the Road Estuvo 13 semanas En el número 1 Y se convirtió En el tema más escuchado De 1992 Boys to Men End of the Road Y eso fue todo amigos Hasta acá te acompañamos Con el American Top 40 Classic Editions Recordá que tenemos Una cuenta de YouTube Una cuenta de Mixcloud Te dejamos los links Aquí para que Puedas compartir Fue un placer Terminar este año Esperamos que vos Que nos acompañás Por ahí Hayas disfrutado De este show Y si te gusta Bueno Y querés compartir Este podcast Haceros llegar A todos Los interesados Entusiastas De la música pop De la década Del 70 80 y 90 Recordá que En nuestro canal De YouTube Tenemos pequeños Micro programas Llamados Pastillitas Donde contamos Anécdotas De la historia De la American Top 40 Y de todas las décadas 70, 80, 90 Con las canciones Más relevantes Y sus historias Bueno Por mí Nada más que decir Te fue un placer Compartir con ustedes Este show Dejen sus comentarios Y estamos de vuelta Pronto, pronto, pronto Para una nueva cuenta Regresiva De la American Top 40 ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahora te lo digo El programa emitido El 15 de marzo Del 86 Conducido por Casey Cason Así que hasta ese momento Me despido de ustedes Gracias por escuchar ¡Chau! American Top 40 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 American Top 40